Fanáticos del Deporte presenta Fernando Hernández, ¿no? ¿De dónde eres, Fer? Soy nacido en la ciudad de Bajacate, México, pero criado en la ciudad de Tecate, Baja California. Tecate, Baja California, fíjate, ha sido la historia de algunos árbitros, a lo mejor que, bueno, son de algún lugar de origen y les toca radicar en otro lado. Tecate, ¿cómo fue la infancia de Fernando Hernández? Pues, mira, afortunadamente fue una infancia tranquila en un lugar en el que es parecido a Cuernavaca, con un buen clima, este, lleno de un entorno y un ambiente muy natural. Y la verdad que tuve, se puede decir que una infancia, pues no soñada, pero la verdad que fui feliz, fui feliz. Ya después llegó el momento de partir de ahí para buscar nuevos aires y sobre todo el camino que nos llevaba al arbitraje. Fíjate que es algo importante. A ti, obviamente, todo este proceso del arbitraje, ¿tú lo buscaste o te llegó? No, a mí me llega, a mí me llega por circunstancias ajenas a mí. Yo quise jugar fútbol, lo hice hasta segunda división profesional. Y cuando se me acabó el corrido, como dicen por ahí, tuve la oportunidad de, en el lapso, cuando yo estaba en tercera, en segunda división, aprendí un poco del arbitraje. Hubo quien me dijo, Fernando, tienes cualidades, ¿por qué no te haces árbitro profesional? Te ayudamos, te impulsamos. Pero la verdad no le hice caso, yo quería ser futbolista a comodidad del lugar. Y hoy, cada día que platico de eso, recuerdo el momento en el que aquella persona me dijo, Fernando, tú tienes todo para ser árbitro, y el señor no se equivocó. Entonces, yo llevo al arbitraje porque mi papá también me pide que me ponga a trabajar, a hacer algo productivo en mi vida. Y es como yo llevo al arbitraje, no porque yo le gustara, yo lo quisiera, simplemente fui orillado por diferentes circunstancias. Y más obviamente con el rigor y el apoyo de los padres, que siempre están buscando que por ahí hagamos algo de provecho. ¿Qué tanto influyó tu papá para que fuera esta decisión de ir a la futura? Pues yo creo que fue la más completa, ¿no? O sea, él tiene mucha responsabilidad en esto porque mi papá siempre me inculcó el trabajo, la responsabilidad, el ser independiente. Y en ese momento, pues yo, cuando estaba en vacaciones en California, siendo jugador, que se acaba el torneo, viajaba a ver a la familia, pues no hacía nada prácticamente. Entonces, llega el arbitraje en mi vida, empiezo a ver que de ahí tengo ingresos, me llama la atención, se me empieza a facilitar, pero no lo quería y no lo amaba o no tenía una pasión por el arbitraje. Y tiempo después, cuando he sido estudiado para director técnico, ocupador físico, que era otro sueño que yo tenía, y que veo que no tengo el ingreso para poder solventar las carreras, recuerdo que tengo la posibilidad de arbitrar. Y es mi mujer la que me dice, oye, mira, está en el esto, el periódico, la convocatoria para ahorita profesional, ¿por qué no vas? Y viene aquella imagen y aquellas voces que me decían, Fernando, tienes todo para hacerlo. Y dije, voy a ir, a ver qué sale. Esa fue mi idea, a ver qué sale y es como empieza el camino hacia el arbitraje, ¿no? Fíjate que, obviamente, ese camino ya en la parte profesional, que por lo que he escuchado, y eso en 2007, 2008, empiezas ya en la parte profesional, pero tu primera sensación del arbitraje, ¿cómo fue? Muchos anécdotas nos han tocado con algunos compañeros, digo, me ha tocado estar con Gilberto, con el buen Alfonso Román Careca, con Gaby Gómez, pero contigo, ¿cómo fue la primera vez que agarraste un silbato? ¿A algunos les ha tocado porque el árbitro no fue? Y tocaron, y acá les tocó a algunos que les veían cualidades. ¿Cómo fue la primera vez que tuviste el contacto ahí con el silbato? Ya como profesional, doctor. Como amateur, ¿cómo? Como amateur, no, pues fue porque mi mamá me dijo, te esperan en la junta, al rato, a las seis de la tarde, eran las cinco, agarré la bicicleta y me fui. Y ya me dice el señor, oye, Fernando, ¿quieres empezar a arbitrar? Yo dije, me voy a lavar las manos, no tengo uniformes, y por allá atrás salió uno que resultó ser amigo, y mi mamá me dijo, Felipe, yo le presto. Y dije, puta madre, ya ni modo. Y ahí voy. Empiezo en un partido de niños, el sábado, muy fácil, ¿no? Era pan comido, arbitrarle a niños. Y el momento complicado es, al día siguiente, el domingo, que me toca la Liga de Veteranos, que da 30, 40 años, y me toca arbitrar a los equipos que habían sido finalistas del torneo pasado, y en el cual se hizo una fiesta, ¿no? Entonces, ahí es cuando viene una sacudida para mí, y darme cuenta que el arbitraje no era algo fácil, no era algo sencillo, y que si lo queía o si lo iba a hacer, lo tenía que hacer de la mejor manera. Para esto yo, a pesar de haber sido jugador y demás, yo no tenía conocimiento de un arreglo de juego, desconocía que existía un reglamento, y entonces es cuando tomo la decisión de pedir ayuda, y que me propongan un reglamento, me empecé a involucrar, y ahí es donde inicia prácticamente mi vida en el arbitraje. Bueno, fue de manera paulatina, no era cada ocho días, sino que era esporádico, sobre todo porque yo en ese momento era jugar fútbol, entonces me iba a mis equipos, regresaba de vacaciones, arbitraba uno o dos de fin de semana y otra vez, pero ya cuando no tengo la posibilidad de seguir jugando, y sale la convocatoria para el profesional, me involucro todavía más, pero sin querer llegar hasta donde estoy el día de hoy. Honestamente, yo veía el arbitraje como, como una opción, una oportunidad para hacer algo de mi vida, pero no me visualizaba, ni siquiera en primera división, y tan mucho menos, como candidato para una Copa del Mundo. Sí, fíjate que, digo, hay muchas historias que inician, o iniciamos justamente pensando en algo que nos gusta, en hacer alguna actividad, lo vamos profesionalizando, nos vamos poniendo aptos para el deporte, vamos dándonos cuenta que lo haces bien, porque realmente escuchas comentarios, y creo que ahí es donde empiezas a ver los alcances, no voy a ver a lo que es Fernando, la verdad es que me da muchísimo gusto, hoy se designaron ya todos los que van al Mundial, estabas ahí en los prospectos, pero yo creo que tu proyecto más fuerte viene en el 2026. Sí, mira, de hecho yo cuando recibí el Gafete en 2018, lo primero que pensé es trabajar al 26, porque sabía que existían compañeros que tenían jerarquía, que tenían las posibilidades antes que yo, después de la Copa Oro del año pasado, me cuelo en la lista, trabajamos de manera importante para lograr algo, hoy sale la lista, no estamos en ella, pero no pasa nada, porque al final del día, mi objetivo estaba atrasado para el 2026, digamos que a partir de hoy inicia mi proceso, y vamos a trabajar para que esto se dé. Qué bueno que lo pienses así, a lo mejor enfocarlo de esa manera, justamente es trabajar para un objetivo claro, que lo tienes y eso estoy seguro, y yo creo que en el 2026 te vamos a estar viendo ya, en ese Mundial, pero bueno, hoy hay una pregunta, que digo en redes sociales nos habían dicho ahí, nos preguntaban sobre los muchos árbitros, del famoso chícharo cuando llega el VAR, qué les dicen ahí, cómo es la conversación ahí por parte del VAR hacia ustedes. Mira, es algo muy sencillo, si yo sanciono alguna falta, y es tarjeta amarilla, tengo que describir por qué estoy sancionando tarjeta amarilla, al jugador al que estoy amonestando, y solamente espero a que el VAR me diga, que ya se hizo la revisión, y que es correcta mi decisión, o me va a decir, Fernando, lo que tú estás viendo no es lo correcto, pero me lo dicen prácticamente, ven a revisarla, te recomiendo un non-feed review, que es ir a ver al monitor, y ya te explican en el trayecto, qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó. En este caso te van a decir, ¿sabes qué? Es una fuerza desmedida, el punto de contacto, no es donde tú nos hiciste en el pie, es arriba de la espinilla, es en la rodilla, te hacen la corrección, para que cuando tú llegues a la pantalla, ya tengas con más claridad lo que está pasando. Simplemente lo observas, decides, con tus argumentos reglamentarios, y entonces es cuando ya tomas la decisión, o la reviertes, o la mantienes, porque hasta eso también se vale, de repente, para ahí en la toma de decisiones, tú puedes ver una cosa y ocurrir otra, al final de ti el rato es el que decide, pero no se dice otra cosa, no se dice, oye, que nos está hablando de acá, nada por el estilo, las conversaciones, porque todo debe ser corto, todo debe ser corto, precisamente para, hacer más fluido el partido, si no, nos tardaríamos toda una vida ahí. Y si aún así, casi, normalmente por juego, ya ves son siete minutos, los que se están, por ahí alargando, imagínate, si la conversación fuera más grande, sería, toda la eternidad. Digo, en este caso, ya ha aclarado el punto, porque muchos decían ahí, no, que viene la instrucción, de no sé dónde, ya sabes, ahorita con toda la polémica que ha habido con América, y equipos grandes que han trabajado. Pero bueno, ahí en este caso, Fer, cuando tú llegas al arbitraje, digo, platicando con Gilberto, siempre el control de las emociones es fundamental, ¿no? Yo, me tocó a mí en la etapa de Gilberto, que me tocara arbitrar, y era una persona que lo veía siempre muy ecuánime, estaría lleno, platicando, bromeando, ¿cómo manejas esas sensaciones? Bien lo dices, todos son estilos, todos son estilos, el carácter también tiene mucho que ver, es un árbitro muy fuerte, y siendo honestos, desde que inició mi carrera, hasta que llegué a primera división todavía, tendía mucho a conflictuar con el jugador, a enfrentarlo, a encargarlo, todo así, y después vas entendiendo, vas entendiendo que la mejor manera de hacerlo, o de arbitrar, es no generando problemas que no necesites, ¿no? y uno de ellos parte de ti, entonces, somos seres humanos, los jugadores también, y hay que entender los momentos, las situaciones, el entorno y demás, no puedo llegar a decirte, oye, cálmate, Arturo, cálmate, cuando acabas, acabo de expulsar un jugador tuyo, porque a lo mejor para ti fue expulsado, te voy a poner un límite, sí, pero no por eso voy a, voy a, a estallar para contigo, y sacar también una tarjeta roja, por lo que tú me digas, prácticamente es, tener la inteligencia emocional, y la capacidad para poder manejar, las emociones tuyas, pero primero las mías, que es la parte más importante, ¿no? pues espero que te va dando la experiencia, el, el baje de partidos, vas teniendo, las experiencias, y cada partido es diferente, entonces, la madurez arbitral, también se adquiere, a lo largo de estos años, y yo creo que es la parte, que nos permite al día de hoy, tener una serenidad, una tranquilidad, y tener un manejo de las emociones, aún más, más fino. ¿Cómo, cómo es la preparación de un partido, de un árbitro, imaginando un partido de Liguilla, eh, viene Tigres Atlas, va a 3-0, este, ganando el equipo del Atlas, ir allá al volcán, siempre va a ser complicado, a pesar de que el marcador es así, ¿cómo preparar un partido, cómo es la preparación de un partido, para el árbitro? pues mira, nosotros preparamos, obviamente, en estas instancias, viendo el partido previo, si es que nos tocara ir a ese, eh, que en este caso, no es el mío, porque, vengo de haber arbitrado, a ambos equipos, entonces, procura no repetirlos, y, la preparación se basa, en analizar, cómo jugaron ambos equipos, a los jugadores, las características, de cada uno de ellos, los posibles enfrentamientos, que se puedan entre jugadores, dentro del terreno de juego, obviamente, también tienes que calificar, y trabajar con tu equipo de trabajo, porque no es lo mismo, a un árbitro novato, que un árbitro experimentado, alguien que tengas que decirle, qué hacer, o qué no hacer, y, y es como más o menos partes, ya después haces una planeación, de lo que tú necesitas, de tu equipo de trabajo, y cómo, aplicarlo dentro del terreno de juego, la parte más importante, de todo esto, es que todo lo que se planea, se pueda ejecutar en el partido, porque nada sirve, que terminemos, tres, cuatro horas platicando, sobre una situación, que al final del día, en el partido, no se aplica, entonces, pero, partimos de eso, de haber visto el partido previo, de conocer a los jugadores, con esos planteamientos prácticos, de ambos clubes, y sobre todo, de cómo el partido va modificando, o va cambiando, durante el mismo, el árbitro moderno, tiene que adaptarse inmediatamente, a los cambios, que el partido se le va presentando, y obviamente ante eso, tomar buenas decisiones, que es la parte más importante. Yo creo que eso es la fundamental, porque puedes hacer una planeación, pero pues, muchas veces ya estando ahí, los partidos cambian, y te tienes que adaptar, esa adaptación, entre más rápido, te adaptas, yo creo que te hace, un mejor árbitro, o un excepcional árbitro, y que te ayude a sacar los partidos. Claro. Lo que son los medios de comunicación, yo digo, a lo mejor, viendo la perspectiva, como aficionado, escuchando, yo creo que influyen mucho, para que también el aficionado vaya, y muchísimas veces, siempre recargue la responsabilidad, sobre el arbitraje, hasta dónde influyen, los medios de comunicación. pues, yo creo que, a ojos de todos, sabemos que, tiene un gran impacto, tanto positivo, como negativo. Yo lo único que podría recomendar, es que al aficionado, sería la tarea, de conocer un poquito más, de lo que es, las reglas de juego, y que, antes de hacer caso, a lo que pueden escuchar, tratar de sustentarlo, en el reglamento, que es lo más fácil. Porque, esto es, en general, no simplemente, estamos hablando de la arbitraje, estamos hablando en general. Vivimos en una sociedad, en la que los medios, las redes sociales, y demás, tienen tanto impacto, que pueden, hacer muy feliz a alguien, o pueden generar una tragedia. Esa es la realidad, es la realidad. Y desafortunadamente, hoy, el que no, el que no, genera polémica, amarillismo, el que no vende sangre, no, no genera rating. Y desafortunadamente, la gente está, a arrastrarse, hacia ese lado, ¿no? Afortunadamente. Sí, yo creo que, que sería fomentar, una cierta educación, también, una formación, para, para toda la gente, saber, cómo es que debe de informar. Al final, las redes sociales, y todos los medios, somos informadores, para la gente que está, al pendiente del evento, y yo creo que sería bueno, justamente, de entrada, primero, conocer el reglamento, para poder decidir, y posteriormente, pues bueno, ya decidir, no decidir con el corazón, sino con la razón, para que también la, la misma gente, tenga el conocimiento, y no desbordar, porque bien lo mencionas, pues puede terminar, hasta en tragedia, ¿no? Inclusive, digo, no sé, qué piensas tú, de ex compañeros, que bueno, de pronto trabajan ya, en medios de comunicación, y a veces, pues son duros también, con la parte en donde ya estuvieron, Pues mira, cuando uno, uno necesita trabajar, cuando uno necesita, llevar el sustento a la casa, y sus valores, su educación, que están por encima de eso, yo no, yo no tengo nada que decir, ahí está claro, está evidente, ¿no? que está primero, la cuestión económica, que la cuestión, ser humano, ser persona, los valores, como te repito, la educación, y la gente, que está detrás de un micrófono, pues hay una parte, que creo que se llama ética, que creo que esa, se ha perdido, y bueno, eso queda entrar aquí. No, yo creo que debes de tener una esencia, de persona, ¿no? Digo, sabemos que, que también, pues en ciertas partes, digo, el generar polémica, y el agarrar algún personaje, en algún programa, pues siempre, impacta para el canal, sin embargo, pues no olvidar, que siempre estuvieron, digo, ha pasado, hablamos ahorita del traje, pero ha habido, este, futbolistas también, que muchísimas veces, pues habiendo estado en selección, en los equipos, pues también, se olvidan de esa parte, ¿no? Y se ponen del otro lado, de la polémica, y de vender, y yo creo que ellos, deberían de ser los sensatos, dentro del análisis, que puedan ellos, desarrollarlo, para que pueda ser, justamente, una conclusión buena, y poder, experimentar en la mesa, justo, con argumentos, lo que es lo que se vive, ¿no? Yo digo, a lo mejor, como jugador profesional, me gusta cuando un, jugador te da un análisis, ve una jugada, y te dice, mira, esta jugada, no fue así, por la parte táctica, la técnica, lo mental, lo que está pensando, a estar diciendo, nada más que mira, este jugador, o sea, como que en la crítica, yo creo que, este, no es malo, siempre y cuando, pues no, no rompas justo, esos códigos de ética, que, que pues, no todos los traen, no todos los aprenden, pero sí debería de haber, un poquitito más de ética, en todo el contexto, ¿no? de la parte de todos los que estamos, dentro del periodismo, pues bueno, este, Fer, pues la verdad es, por último nada más, ¿por qué Curro? ¿Por qué Curro? Curro es un apodo que surge, cuando yo jugué en un equipo, en Ananas Jalisco, tenía un compañero, de Durán, y le decíamos Durán, que veía mucho el fútbol de hoy, de español, y por allá del año 2001, al 2003, jugaba en el Valencia, con Cañizares, el portero, Cañizares, jugaba un centro delantero, que se llamaba Fernando Torres, y su apodo al Curro, cuando yo llego a ese equipo, a hacer la prueba, me toca, en el interés cuadras, me toca matar tres goles, entonces él asocia, el nombre de este jugador, conmigo, y me pone Fernando Curro, porque le ha seguido, desde aquel equipo, ahí empiezan a conocer, como el Curro, en Ananas Jalisco, y después, cuando acaba mi contrato ahí, me voy a ir a México, a hacer otras cosas, y me invitan a jugar, al fútbol 7, y mi playera, decía Curro, en la espalda, y esos árbitros, que me dirigían los partidos, mientras yo jugaba ahí, en esa liga, fueron con los mismos, que yo empecé a trabajar, cuando yo me inscribo al curso, para ser profesional, y voy a pedir trabajo ahí, justamente para empezar a involucrarme, empaparme, y tener un poquito más de experiencia, pues ellos me empiezan a conocer, también como el Curro, ya me conocían, como tal, después empiezo a arbitrar, a todo nivel, Ciudad de México, en diferentes torneos, en el circuito de instituciones privadas, con la ley, en las universidades, y con los sitios, se empieza a dar a desacuerdo, entonces llega el momento, que ya no puedo parar, y entonces así se queda, se queda, llegó el profesional, pocos me conocían como el Curro, hasta que un día, llega un chavo, que arbitraba en las canchitas, y me dice, el Curro, y todo el mundo pregunta, lo mismo que tú, oye, por qué, la misma historia, y entonces empieza a llegar, ya en el profesional, a tal grado, de que perfectamente, todo el mundo en arbitraje, sabe quién es el Curro, hoy en día. Si, oye, el Curro, de verdad, digo, por toda la liguilla, y todo lo que se ha movido, ahorita con el arbitraje, este, pues es más conocido el Curro, que el mismo Fer, Sí. Yo creo que, digo, es parte de esto, es parte con lo que, cuando empiezas a hacer, una figura pública, y empezar a trabajar, en base también a, a este tipo de eventos, y que la gente te va reconociendo, este, pues digo, es algo, es algo normal, ya te vas a acostumbrar, ya está, que te digan, Fernando Rato, ¿a quién le habla? Sí, eso le sucede. ¿Cómo, ya te visualizas en el 2026, en el mundial? ¿Te lo has imaginado? Me lo imagino, sí me lo imagino, este, sin embargo, vamos paso a paso, vamos a paso, el día de hoy, digo, yo despierto, y veo que, ya estaba la lista, y veo que no aparezco, dije, no pasa nada, a partir de hoy, empieza mi camino, hacia, hacia lo que buscamos, el 2026, y vamos a seguir trabajando, igual o mejor todavía. Igual o mejor todavía, me levanté con la misma actitud, le notifiqué, felicité a mis compañeros, de la situación, obviamente, de comunicarme a mi mujer, luego, que ya lo seguimos lista, que no estábamos ahí, y que estábamos bien, y estamos muy bien, afortunadamente, mentalmente, emocionalmente, y preparados para lo que viene, que es, la siguiente fase, en un torneo, y, y créeme que, que esto, es, prácticamente, una oportunidad más, para seguir trabajando, y obviamente, demostrarle, de lo que somos capaces. No, y yo soy un convencido, ¿no?, de que, por algo Dios se las cosas, todos los procesos, tienen, tienen que llegar, cuando los trabajas, a veces uno los quisiera, en el tiempo y forma, como uno los desea, pero, cuando te llegan, en el momento preciso, te vas dando cuenta, y dices, mira, me llegó justo cuando, estaba yo preparado, si me hubiese llegado, cuando yo, estaba de ansioso, posiblemente, no hubiera dado resultado, tanto proceso, que se lleva, digo, desde el 2008, trabajar, toda la fe, tercera división, segunda, después ya, este, trabajar ya, el debut, no soñado, 2015, 2018, verlo desde la fe, este, internacional FIFA, yo creo que son, son proyectos, que tú vas alcanzando, y el que tienes, yo creo que lo vas a alcanzar, con toda seguridad. Trabajaremos, para que si, pero que si, te vamos a estar apoyando aquí, para que así sea, pues bueno, FIFER, muchísimas gracias, de estar aquí con nosotros, gracias a toda la gente, y pues bueno, nos vemos el próximo lunes, para pasar esta, gran entrevista aquí, con nuestro, gran amigo, el famosísimo, Curro, gracias, nos vemos, hasta luego. Fanáticos del Deporte presentó,